Un día cualquiera llega y hace su nido en nosotros No nos conocíamos ayer Hoy es un amor, es un placer Ese momento que te llega Oh, sin saber por qué ni cómo Estaba quizá en nuestros sueños locos Pero nos va cambiando poquito a poco Es algo grande, es un grito A la vida, al sueño, a la fantasía No importa lo que te cambie El amor va satisfaciendo tu hambre Un día cualquiera llega Y hace su nido en nosotros No nos conocíamos ayer Hoy es un amor, es un placer Y colma tu crecida esperanza Ese amor te inunda de confianza En nosotros vive esa esperanza El amor vence siempre a ultranza Hoy confío mi destino a esa palabra Amor es la palabra más escuchada Hoy puedo decir que la encontré Ella es mi destino De ella ayer no sabía nada Un día cualquiera llega Y hace su nido en nosotros No nos conocíamos ayer Hoy es un amor, es un placer 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 240 Hoy es un función